Poco a poco va cayendo sobre el beat, de inmediato pulsa click y reproduce Que tengo el rap en el estilo de las frases, así lo puse, mi pulso despacio produce Con vascas eran lanzadas por este hocico, me identifico alérgico al sistema en mi zona Las firmas son el alma de las calles, envueltas en pánico, he estado frenético Al momento que mastico las metáforas con vida, es hora de tomar un té de evolución Con dos cubos de conciencia y una gota de coherencia, quédate, pulsa, mute y deja Un rap sobre mi hoja, bajo cerrojo destapa la caja que yo encajo Minutos de rap en tu zona, presiona y termina Polé Play Home, es histeria pa' tu estéreo, buen spot pa' los bailantes aéreos Polé Play Home, es histeria pa' tu estéreo, pulso programado produciendo tus delitos Polé Play Home, es histeria pa' tu estéreo, buen spot pa' tu style, aplaques aéreos Polé Play Home, es histeria pa' tu estéreo, pulso programado produciendo tus delitos Lo tengo en las manos pero mi yo interno escribe, pensé en dejar de pensar pero el caprichito sigue no me olvidete, de los tangos en mi rango, del folklor que tengo, de que goce el fango es que go, mitos locos somos máquinas de flow, te dejamos en out cuando practicamos hip hop, hostia todos los días en acción, es un don sobre el agua sin un son, cuando la boca se abre es putrefacción, así que maricón, vete track bajo tu almada y sueña con este cabrón, obtén satisfacción de la capacidad de la razón y la obsesión en ponerle esa zona con huevón, tengo el mal del parkinson, se rehabilita el renglón, tengo cinco dedos, uno para cada situación Polé Play Home, es histeria pa' tu estéreo, buen spot pa' tu style, aplaques aéreos Polé Play Home, es histeria pa' tu estéreo, pulsos programados produciendo tus delirios Polé Play Home, es histeria pa' tu estéreo, buen spot pa' tu style, aplaques aéreos Polé Play Home, es histeria pa' tu estéreo, pulsos programados produciendo tus delirios Polé Play Home, es histeria pa' tu estéreo, buen spot pa' tu style, ataques aéreos Polé Play Home, es histeria pa' tu estéreo, pulsos programados produciendo tus delirios Polé Play Home, es histeria pa' tu estéreo, pulsos programados produciendo tus delirios Voy a esto pa' gozar la cabeza y nos pon de plego Es historia pa' tu serio Pulsando en la mano produciendo tus delirios Tus delirios